¡Suscríbete! ¡No lo conocen! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchos de los otros circuitos para las dos que llegaron como refuerzo a la quinta temporada. Ya están en la primera vida. ¡Muy bien! Están en la segunda. Wilmary Negrón, la puertorriqueña. ¡Venete, venete! ¡Ventaja por velocidad! ¡Ya saliste! ¡Corre, corre! ¡Dania Guillón! ¡Aquí puede desarrollar velocidad, Dani Guillón! ¡La mujer más rápida! ¡En 100 y 200 metros planos México! ¡Aquí está Wilmary! ¡Última recta! ¡Regresan al circuito! ¡Se recupera Dania Guillón! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Se recupera Dania! ¡Mete velocidad! ¡Aquí el sprint final! ¡Lo dejan todo! ¡Ya sale Javier! ¡Ya sale León Azul! ¡Buena batalla para comenzar este día! ¡Se lanzan los dos de cabeza! ¡Ritmo perfecto! ¡En esos primeros metros para los dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está la agilidad de Javier Sintrón! ¡Está en la segunda viga en León Azul! ¡Rostrera para los dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viernes de ventaja dominical! ¡El equipo que gane a través de un vocero estará frente a las tres estrellas! Y sabrá cuál será su destino, cuál será su ventaja en el juego por la permanencia. El día domingo va a llegar primero al área de la puntería Javier Sintrón. ¡Se caía Javier Sintrón! ¡Resbalaba! ¡Se perrecina y llega al área de la puntería! ¡Hoy complejo! ¡Con esa cuerda que tiene en la punta un ancla! ¡Deben lanzarlo y enganchar los aros y arrastrar los cubos uno a la vez! ¡No es fácil! ¡Complejo! ¡Ya coloca el primero en posición Javier Sintrón! ¡Lo coloca en la bandeja que está a su izquierda! ¡Lanza el ancla! ¡El León Azul! ¡Lanza Javier Sintrón que ya colocó uno en posición! ¡Son tres en total! ¡El foro finish! ¡El paso final! ¡Será levantar la bandera que está frente a los atletas aquí en el área de la puntería en el circuito de velocidad! ¡Oh y las batallas! ¡Son relevos señores! En la primera ronda de emparejamientos las parejas mixtas van a correr dos veces. Vamos a tener relevos mixtos de mujeres y de hombres. ¡Vamos! Como pueden ver, no es fácil el lanzamiento. El ancla debe enganchar el aro. ¡Este, este, este! ¡Levanta, este! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo hace Javier Sintrón buscando colocar en posición el segundo cubo! ¡Sigue trabajando el León Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Engancha el León Azul y ya arrastra el primer cubo! ¡Mucha paciencia y precisión! ¡Ya coloca el segundo cubo en posición! ¡Javier Sintrón! ¡Viene el León Azul! ¡Lanza el León Azul! ¡Casi arrastra! ¡Tiene Javier Sintrón! ¡Arrastra el cubo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comienza a arrastrar Javier! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a tomar el tercer cubo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pescando el tercer cubo! ¡Y ya va a levantar la bandera! ¡1 a 0 a favor del equipo de los famosos! ¡Knockout! 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 ¡Knockout para Javier Sintrón que pone la pizarra 1 a 0! ¡Así comienza el viernes de Ventaja Dominical! ¡Madera! ¡Knockout! ¡Knockout! Enquilar para Javier Sintrón! ¡NI அstesil! ties allanen тому ¡ oluş formato un estéquipe de la pizarra macaroni first! ¡É! ¡Me has prepared fl governor! Sointe percentual! Gracias por ver el video.